Bueno gente SNK ha traído nueva actualización, nueva actualización Con ello han llegado cosas super ultra chetadas Al grado de que uno no quisiera jugar el juego Y por el otro lado están las unidades que apestan Y entre todas esas unidades que apestan Pues bueno llega este equipo locochón Básicamente ni mi gremio se ha dignado a hacer una de estas misiones Y pues bueno ya sabrán el grado de inutilidad que tienen Bueno son decepcionantes Si si ya creías que el cuadrado es Luke Golden Era horrible O el gigante elemental Uff amigo no conoce estas unidades Pero bueno me dije bien Drill Puedes hacerles una crítica objetiva No mirando todos los puntos que poseen estas unidades No se trata de ser algo justo Quizás tengan alguna ventaja loca para algún maniático loco Que las quiera conseguir en platino Quizás no Incluso la unidad super rare se puede salvar No La unidad rare quizás Así que bueno Junto a ello pues ahora para los novatos Y para los nuevos que le quieren dar uso Pues llega Defense Wampons No Un equipo totalmente loco Que prometía mucho Si literalmente lo promete Pero no lo cumple Y en este video sabrás el por qué Ahora si viene lo chido Y bueno comencemos por el soldado regular con blindaje No Con un AP de 51 puntos de salida Y un HP de 366.927 puntos En platino esfuerzo Podemos ver que bueno No esta mal De hecho sale demasiado rápido Ojo aquí demasiado rápido Esta a nivel del parásito Si si esta a nivel del parásito en salida Lo cual hace una unidad muy destacable Ojo aquí No digo que este mal hasta ahora Pero bueno Este AP pues convence Convence En cobre de pobres No es la misma situación Con 60 puntos de AP de salida Y un HP de 323.852 puntos Podemos ver que bueno Esta regulera No diría que esta tan mala No baja tanto el HP El AP bueno Sube 9 puntos Puede ser vital Puede que no Bueno en fin Esta La velocidad sin dudas Pero es de 4.6 No esta mal No esta bien Pudo ser mejor Pudo ser peor Digamos que esta regulera igual Yo hubiera esperado Un punto 5 Osea Velocidad no 5 puntos 6 puntos Y uff Hubiera estado chetada no Junto con los mapas largos Obviamente Y posee una resistencia De 80 puntos Lo cual Pues bueno Es mayor al de Leona Uff Hasta ahora la unidad Solo promete por su AP Pero fuera de eso Pues en velocidad Se queda corto En resistencia Esta En HP Esta Bajo Es una unidad Muy caótica Para analizar No lo entiendo I don't Understand Ahora vamos a conocer Aquel que posee esta unidad No son algo chafas Pero bueno Es mejor que nada Con 33.431 puntos de daño En platino Y 31.709 puntos de daño En cobre Este tipo de disparo Y por impacto Vemos que el ataque corto Pues esta decente Para jalarse al Walker No esta mal No esta mal Ojo aquí Puede dar pelea al totem Asi que bueno No se va a agachar Rápido obviamente Pero Esta decente El ataque corto Esta decente El ataque especial No se queda atrás Con 42.200 158 puntos de daño En platino Y 39.665 puntos de daño En cobre Este tipo de disparo Y por impacto Pues el ataque especial Tampoco pega mal Tampoco pega mal No digamos que Son reguleros Pero para enfrentarse A unidades Que bueno Poseen una vida elevada Y mucha evasión Pues Mmm No están bien Pudieron ser mejores Sí Pero de hecho Si se deshacen Del Walker Pues Están bien Pero la duda es ¿Por qué? Si son de la misma armada No debería darle apoyo Más bien al Walker Esas son preguntas Que no me dejan dormir Por las noches ¿Creas una unidad TF Para deshacerse del Walker? ¿O para apoyarlo? Esa es una excelente pregunta Y bueno Ahora vamos con los videos Que posee esta unidad En combate No Asalto con escudo Es uno de ellos Y pues bueno Al recibir un ataque Que le genere retroceso Pues Va a atacar la unidad Va a atacar la unidad No Lamentablemente En el tiempo En el que la unidad retrocede Susceptible a todos los daños Lo cual Boom Desaparecerá De la historia Si llegan a superar su HP Lo cual no es difícil Y bueno Con todo ello ya dicho Pues Mmm Estaría mejor Estaría mejor No vamos a mentir También posee un ataque Al ser aturdido Y pues bueno Funciona igual que El soldado de Amadeus Cibernético No Por lo que bueno Compensa ese error De retroceder Así que está bien Está bien Se queda ahí firme Y no le pasa nada Literalmente Va a quedarse ahí Quietecito No Generando un ataque Cargado No Y bueno Cuento con ello Pues también La unidad Genera una barrera Elemental Que reduce todo daño En un 95% Solo cuando Generar ataque corto Lo cual está bien Está bien Considerando ello Pero que pasa Cuando se deshacende El ataque corto O retrocede la unidad O bueno Es aislada Y demás O se come un tortazo Del siglo Pues este Daño elemental Pues no sirve tanto Así que Mmm Le está medio medio ¿No? Y bueno Si escuchan sonidos rasos Es porque están remodelando ¿No? Sustos Que dan gusto Ahora vamos con Escudo de cadenas ¿No? La unidad Posee un alcance Con su ataque especial De 600 puntos Si es un poco decepcionante Ni para rush Sirve hacer nada Por lo que bueno A diferencia de Gen Obviamente Pues bueno La unidad Va a ir hasta el frente De batalla Y mientras corre No va a sufrir daño Lo cual está bien Está perfecto ¿No? Solo que la distancia Es muy pobre Quizás en mapas medios Funciones de maravilla Pero luego de eso No La unidad Luego de eso Al acercarse a una unidad Impactará contra ella Muchos golpes ¿No? Y pues bueno Junto con ello Pues También va a cargar Un último golpe Que literalmente Te puede volar Los sesos Con 87.500 puntos De daño De tipo disparo Y por impacto Un único impacto Por lo que bueno Está decente Pero Pudo ser mejor Pudo ser mejor O sea Para batallas avanzadas No está perfecto Y bueno A menos de que Tu oponente Solo posea el stun Pues Está bien Pero fuera de eso Pues Se puede llegar A morir muy rápido Y eso es una desventaja Brutal En estos momentos Por lo que bueno Es la unidad Más salvable De todo este equipo Lo es Pero sin duda Pudo ser muy superior O sea Tenemos unidades Más superiores Así que Es un poco Decepcionante ¿No? No es cierto Diles que no No es cierto Y bueno Y bueno Ahora vamos con Taisen Producción En masa O El Slug Colas Producción En masa Nombre raro Nombre raro No Pero en fin Como sea Si quieres saber Más información De esto Ve arriba Al video De esta ¿Por qué no quiero hablar Literalmente De esta unidad Básicamente para mi Es basura Y no quiero ser malo Pero es la verdad Es triste Y que es realidad Básicamente Pues bueno Voy a hablar aquí De los problemas Más grandes Que posee la unidad ¿No? Y estos son Problemas de producción En masa La unidad Posee una distancia Menor A la de Quiet Y tú te preguntarás Hey Drill ¿Por qué? Básicamente Si las dos unidades Poseen Los 800 puntos De distancia En ambos aspectos Bueno Aquí te lo explicaré ¿No? Básicamente Es porque A pesar de que Quiet Posee la misma distancia Posee Un rango de área De daño Aún superior ¿No? Lo cual hace Que la unidad Siga manteniéndose De meta Como una buena Unidad de stun Para el ejército Regular En cambio Esta unidad No Básicamente Solo posee Un rayo de la muerte Lo cual Ya dificulta mucho Y lo peor aún Es que tiene que detectar Una unidad enemiga Para disparar El ataque Junto con ello Viene el segundo Problema con esto El láser Es fácil De bloquear No va a generar Daño Si es bloqueado Y para Como de males Pues si una unidad Evade O desaparece Por un momento Lo cual Es muy obvio Que va a pasar O muchas unidades Generan Pues Va a tener Un lazo mental De retraso Donde tardará Un segundo O menos En apuntar A otra unidad Y pues bueno Sabemos que Si no es daño Constante Es muerte ¿No? Por lo que bueno Junto con ello Está pésimo ¿No? Pese a que genera Una barrera Que literalmente Lo protege Mientras ejecuta Todo ataque Al igual que La tortuga De piedra Y otras unidades ¿No? Que han venido Llegando Pues El problema Es que No puede Bueno Evadir Estos golpes ¿No? Básicamente Se queda Estático Y es Vulnerable A ser Aislado Envenenado Y demás ¿No? Pese a que Su barrera Pues bueno Tiene un millón Y medio De HP Pues Es fácil De vencer Es fácil De vencer Es fácil De quebrar Junto con ello Pues también Recordemos Que bueno Tenemos Aco HMT Y pues En el momento En que la barrera Es destruida Pues la unidad Se puede comer Todos los tortazos Del siglo Igual que la tortuga De piedra Pero en este caso Pues no puedes Generar rápidamente Una barrera Que te salve ¿No? Otro ataque especial Por lo que bueno Terminas muerto En un santiamén Así que Uuuu También que la defiendas Bien Lo cual Dudo Y con esa distancia Aún peor Pues Aaaaaa Digamos Que Es Un desperdicio De unidad Pese a su buena AP También lo es O sea Puede salir rápido Pero hay muchas unidades De cuerpo a cuerpo Que BOOM Te pueden sacar Del madrazo De su siglo O pueden ir deteniendo Esto O literalmente Lo van a matar Estuñar Y aislar Y demás Así que bueno Considerando todo el meta Pues es un asco De unidad Es un asco Es Es un asco Es basura Es basura Es basura En conclusión Podemos decir Que las unidades No son full meta No De hecho El único que sería Medio decente De jugarlo Sería el soldado regular Con blindaje Que básicamente Posee un buen daño De tipo bala Una buena producción Unos buenos ataques Si lo sabes usar bien Y haces un spam de fire O bueno Un spam decente En un buen date regular Con buena velocidad Obviamente Pues Yo creo que la hace Yo creo que la hace De hecho Sería muy buena unidad Incluso en mapas largos Pero Siento que requiere Muchos componentes Para que funcione Por otro lado Te hice el look De producción en masa Es horrible No puedo salvar Esta unidad Básicamente Pese a todo Lo que pueda haber No puedo salvarlo Incluso el lenturión Es más salvable E incluso E incluso El look golden Cuadrado O el cuadrado El look golden Es más salvable Que esta unidad Es mucho Mucho más salvable Que esta unidad Siendo honesto Si no has aprovechado Las otras unidades Que llegaron Pfe obviamente Uuuu Pues No tengo nada más Que decirte Que Bueno No te vas a salvar En este meta Y si quieres Que un gremio Te de estas unidades Pues vayas A un gremio Que literalmente Si las acumule Porque en el mío No creo Que a este paso Tenga la unidad Siendo honesto Básicamente es chatarra Así que bueno Ahí está mi opinión Si eres nuevo Ve a un buen gremio Porque Dudo Que muchos Lo obtengan Así que Suerte Y los suscriptores Los suscriptores No Y esta vez Nos lo envía Oliver Z Por Discord Y si tú tienes Tu combate Nos lo envías Por Discord O Facebook Es un gran suscriptor Así que comenzamos No Es un nivel 52 Con todas las unidades Que pudo armar Y bueno Vemos que tiene Alitos en 3 estrellas Y eso es delito federal Así que espero Que nuestro querido amigo Le dé una buena paliza No soy malo Saludos Oye en eso La verdad Las cosas como son Bueno En fin Comenzamos con el combate No Sacan al tótem Sacan al buen tótem No Una gran unidad Uff Y sacan ahí Al taro No Uff Pero Fácilmente Le roban terreno Y pues bueno Ese árabe golden Es muy útil No Destruyendo Todo de guamazos Del destino Uff Brutal Ese daño brada Brutal No Miren el tamaño De esos huevos Vemos como sigue Como sigue Padua ahí Tratando de ganar terreno Y vemos a Chunya En verano eterno Tratar de hacer rush Pero no puede Tristemente No puede No Ahora sacan A la encubadora Lo cual está perfecto Está perfecto Y bueno Junto con ello Ya sacaron a Marco Fio Marco Y bueno Vemos a Galitos Y aquí sabremos Por qué Litos no puede estar En tres estrellas Solo dura Un tiempo Un puñal de tiempo No dura lo que necesita O sea Básicamente Se murió al toque Eso explica muchas cosas Vieron como se murió Vieron como se murió Por lo que bueno Hasta ahí Pues uff Uff Está brutal Brutal Sacan a Mira Y pues bueno Mira Está haciendo el desgaste Del siglo No Shizukai trata De vencer a Padua Pero a menos De que la stunees O bueno Saque Salito antes Pues es muy difícil No Uff El Prover Clouder Se está quedando Ya atrás En el meta Y se nota Se nota Es Alitos Merece morir El Alitos El enemigo Obviamente Ahora sacan A Tolemaius Si No está mal No está mal Con sacar El del día De la independencia Todo estará bien Todo estará perfecto No Y pues bueno Vemos ahí Como sigue Y sigue el combate No Básicamente Tolemaius Si hace El spam Locochón De evadir Y evadir No Uff Brutal Brutal Sigue Habiendo Wombos Combos Y pues bueno Naomi Se está quedando Atrás Básicamente No está ayudando Mucho No está ayudando Mucho Y bueno Litos Enemigos Y Litos Normal Murieron Bueno La Litos Enemigos No Pero Litos Acaba de dar Un buen guamazo Del destino Con sus martillazos No Le acaba de Casi hacer el rush Casi hacer el rush Bueno Un ave fénix Más Y listo O evasión Bueno No le dan a la base Pero supongo Que mira Ya va a ser el trabajo Y boom Guamazo del destino Aún no Aún no Aún no Falta un poco Falta un poco Solo un poco más Solo un poco más Solo un poco más Y Está cerca Vemos como lo convoca Y bueno No fue El ave fénix Creo Pero bueno En fin Como sea Buen duelo amigo Oliver Buen duelo La verdad Estuvo chido Solo siento Que necesitas Un poco de stun Sé que suena malo Y prejuicioso Pero O sea Ahora en meta Pues necesitas stun Y bueno Hay anti-stun Así que Yo solo digo Yo solo digo Porque Bueno Podrías haber detenido El salito Antes Y a otras unidades Pero bueno En fin Bravo Puente Puente Me encantó Tu velo Me encantó Y vemos aquí Porque siempre Es necesario Tener a todas Unidades En cuarta estrella Porque Literalmente Si no tienes La cuarta estrella Se mueren rápido Y muchas veces No desbloqueas Todas las habilidades Que poseen Tanto en el ataque especial Como en los demás No En fin Como sea Un buen Un buen Un buen Un buen Bravo Bravo Magnífico Nice Ladies and Naitos De Naitos Y Emily La princesita De las hadas Gracias por todo Su apoyo Nos veremos En el siguiente Video Hasta la próxima De las